¡Hola, hola! Vale, dejamos todo grabado siempre, así que después les vamos a compartir el video. Bien, bienvenidos, bienvenida. Me presento Alejandro Pérez, mi nombre. Me llaman Mr. On Fire, mi sobrenombre. Me dedico a la innovación y el emprendimiento. Soy especialista en temas de innovación y emprendimiento. Desarrollamos ya durante 10 años miles de emprendedores ya a esta altura. Y, por supuesto, tengo varias habilidades que ayudan al desarrollo de pensar diferente. Este personaje, Mr. On Fire, representa la pasión. Un emprendedor, un innovador sin pasión es estar sin combustible. Así que me van a ver siempre en las sesiones así vestidos en este personaje que representa esto. Bien, avanzo aquí con mi colega, Felipe Carvajal. Si quieres tú mismo, Felipe, te presentas. Hola, yo no estoy tan on Fire como él en vestimenta, pero sí en alma. Mi especialidad acá en el equipo de trabajo, en nuestro equipo, me dedico al tema de la formulación y el apoyo en el financiamiento de los proyectos. Entonces, eso es todas las competencias que le vamos a entregar hoy día. Nosotros acá con el equipo no nos guardamos nada. Le entregamos toda la información relevante para que puedan ganar. Esa es la idea. O sea, los resultados son parte de nuestra historia, de todas las personas que le han ido bien y que, posteriormente, también vuelven a trabajar con nosotros porque han tenido una muy buena experiencia. Ambos trabajamos en este tema ya juntos hace un montón de años. Como decía Alejandro, tenemos un historial de... Buen día. Buen día. ¿Qué tal? De hartos proyectos ganadores. Un 90% de los proyectos que ayudamos en general, que participan en nuestra guía, ganan financiamiento. Y mucha experiencia en este tema de los talleres. Ambos hacemos clases en un par de universidades aquí de la zona también, en esta temática. Así que eso, pues tenemos harto que compartirlo hoy día para que les vaya súper bien, con harta energía. Tenemos dos horas intensas y para que primero conozcan qué hacemos, primero estos tres pilares para que entendamos qué es lo que es la innovación en emprendimiento y lo que buscan los financiamientos concursables, ¿cierto? Pasión, propósito y práctica. Pasión, esta energía que tenemos que tener un emprendedor sin energía o emprendedora no llega a ninguna parte. Pasión, propósito, esa estrellita que cada uno tiene, ¿cierto? Que nos va guiando hacia dónde vamos y la práctica. Y justamente la práctica aplicada, hoy día les vamos a enseñar el paso a paso para adjudicar. La innovación o el emprendimiento, aparancar recursos concursables o financiar recursos concursables, es un método. Financian proyectos bien formulados. Si uno formula un proyecto bien, se lo gana. Aunque la idea sea mala, ¿sí? Entonces, voy a introducir la temática para que entiendan algunos conceptos básicos que debieran estar en el proceso de formulación. Y luego Felipe va a ir explicándole paso a paso. Estamos grabando. Luego les vamos a compartir el video para que así presten atención y luego el video lo tengan y puedan revivirlo las veces que sea necesario. Y al final les vamos a hacer una oferta porque nosotros normalmente hacemos curso de acompañamiento en el proceso de formulación. Así que al final les vamos a hacer una oferta respecto al tema. Bien, para que tengan algunos conocimientos, nos dedicamos a la alfabetización empresarial, la aceleración y la transformación digital. Es parte de lo que hacemos. Bienvenidas. Bienvenidas. Sabemos que todos venían con el taco y todos complicados en la mañana. Bien. ¿Cuál es la realidad observada? Esto es súper importante, queridos emprendedores, emprendedoras, porque los emprendedores se lanzan sin preparación ni acompañamiento y terminan despilfarrando dinero, sangre, sudor y lágrimas. Porque no saben que no saben. Es como pilotar en un avión. Si uno quiere pilotar en un avión y no tiene las competencias de un piloto o pilota, ¿cierto? No llega a ninguna parte. Entonces es muy importante siempre estar preparado para poder avanzar hacia el desarrollo de un emprendimiento exitoso. Muy relevante acá es que siempre lo que buscan los fondos concursables van buscando que uno arme un sistema de negocio. El emprendedor no solo trabaje, sino cree un sistema que permita crear trabajo. O sea, cuando Corfo, Cercotec te da dinero, lo que busca es que tú no solamente generes trabajo para ti, que eso es más el perfil Fossil. Fossil lo que busca es que el emprendedor pueda generar una fuente de ingreso. Pero cuando pasamos al nivel de Cercotec, ¿cierto? Porque hay varios que han ganado Fossil. Al nivel de Cercotec, lo que quiere Cercotec ahora, que tú ya tienes un emprendimiento muy amateur, te vayas profesionalizando. Te transformes de emprendedor a empresario o empresaria. Entonces, lo que tenemos que ir conceptualizando primero, es que tenemos que pensar como un sistema de negocio. Que eso es muy, muy importante tenerlo presente a la hora de empezar a formular y entender. ¿Cuáles son los procesos normalmente que vive un emprendedor o emprendedora? El rol principal de un emprendedor en etapa, cuando parte de un emprendedor, es investigar. ¿Qué es lo que investiga un emprendedor? Investiga antes de hacer la inversión, que esto es súper importante, porque somos inversionistas todos. Nosotros también somos emprendedores y empresarios. Entonces, si a ustedes le piden dinero y la persona que le va a pedir el dinero no les devuelve o no les promete la devuelta del dinero, ¿ustedes le pasan el dinero como inversión? Necesito inversión, ¿me puedes dar dinero? Me van a decir que no. No, sino aseguro. Si uno va al banco, ¿qué te pide el banco? Garantía te pide el banco. Garantía es que tú le vas a devolver el dinero. Entonces, normalmente los emprendedores o emprendedoras se lanzan a hacer un negocio sin asegurar los flujos de ingresos potenciales e incrementales. Sin asegurar el flujo de ingresos. ¿Cómo voy a crear ingresos con el servicio, con el producto que estoy desarrollando? Entonces, esto es muy importante y la mayoría de los emprendedores caen acá, en este primer valle, que se llama el valle de las excusas. ¿Qué significa? Los emprendedores no hacen lo que tienen que hacer, que investigar antes de crear un emprendimiento. Y cuando empezamos a meternos en un semilla inicia, lo que quiere escuchar Cercotec, ¿quién te va a pasar la plata? Quiere escuchar, primero, que tú tienes un modelo de ingresos que te permita a ti cubrir los costos de tu negocio. Y segundo, quiere escuchar que tú vas a crecer, que vas a dar empleo. Por eso te pasas la plata y te la regalas, ¿cierto? Pero con la promesa potencial que tú vas a poder cubrir tus costos de tu negocio y vas a poder crecer con esos ingresos que vas a generar. Entonces, es muy importante, en este proceso, anticiparse. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Anticiparse y entender la mecánica de los negocios. La segunda variable que está asociada en el mundo de los negocios tiene que ver con esto que se llama el valle de la muerte. ¿Qué significa? Los emprendedores no alcanzan a generar ingresos suficientes para cubrir los costos y tener ganancias. Y si no tienen ganancias, no pueden devolver la inversión y terminan sucumbiendo. Nueve de cada diez, nueve de cada diez emprendedores que se lanzan a hacer emprendimiento, terminan fracasando porque no generan los ingresos suficientes para cubrir sus costos y, por supuesto, tener ganancias. Y el emprendedor que termina creciendo entra en lo que se llama el Valle del Management y lo que tiene que hacer aquí es contratar personas y liderar a esas personas para que hagan el trabajo. Entonces, son las tres etapas que vive un emprendimiento y cuando uno empieza a pensar en un cercotec inicia, te van pidiendo como las tres fases en un modelo de negocio que lo vamos a ver a continuación como parte de lo que vamos entendiendo. Por tanto, es muy relevante tener presente lo que implica desarrollar las habilidades de emprendedora y emprendedora. Y nosotros nos dedicamos a, en Yacaché, nos dedicamos a que los emprendedores tengan una navaja suiza para ser el qué y entregamos una caja de herramientas para que finalmente los emprendedores o emprendedoras tengan las competencias, las habilidades para aprender a desarrollar sus emprendimientos. Entonces, lo que hacemos aquí en Yacaché, en este lugar físico que tenemos disponible y, por supuesto, tenemos varios programas de entrenamiento que apoyamos. Y para que sepan lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros hacemos talleres gratuitos como este, de dos horas gratuitos. Hacemos programas de cursos pagados que son de cubos limitados donde apoyamos a los emprendedores a que formulen, postulen o desarrollen distintas actividades. Y, por supuesto, tenemos un programa de entrenamiento de 300 horas de un diplomado que hacemos sin costo a emprendedores donde buscamos socios. Invertimos en etapas muy tempranas con emprendedores. Estamos dictando una hora acá y en varias partes más. Y, por supuesto, invertimos en emprendedores. Básicamente, los cursos que hacemos, de distintos tipos, hacemos varios programas, pero se enfoca a distintos tipos de micro talleres. Hoy día estamos en el micro taller de formulación de Cercotec. Tenemos de finanza, de venta, de costo, de un sinfín de transformación digital, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de distintos tipos de talleres que tenemos disponibles, de liderazgo, de trabajo en equipo. Tenemos muchas actividades que desarrollamos y justamente estamos ahora en financiamiento y quiero que ustedes conozcan. Tenemos varios programas, el programa 16 horas, que se los vamos a ofrecer al final, que es el paso a paso de la postulación. Y tenemos otros programas que son programas mucho más desarrollados para ir avanzando con sus emprendimientos. Este va en el calendario de Cercotec. Si bien comenzaba el Capital Semilla en marzo, esta hora se corrió para abril. Así que estamos justo en el momento que ahora en abril poder postular paso a paso, pero con los tips que les vamos a dar pueden ir ustedes perfectamente a hacerlo solo si es que ustedes quieren. Pero si están en acompañamiento, al final les voy a hacer una oferta para el programa del curso que vamos a hacer. Felipe, estamos listos ya para que tú puedas partir y puedas explicar todo esto con penas y manzanas. Querido, muchas gracias. Lo que dice Alejandro... Ah, bueno, bienvenido, bienvenida. La introducción de Alejandro es súper importante porque por lo general el problema que tienen y tenemos muchas veces los emprendedores y las emprendedoras es que vemos esto como un fin, el obtener estos resultados, obtener este Capital Semilla, el Capital Abeja. ¿Y qué pasa? La mayor parte de los ganadores toman los recursos, se los gastan y el negocio no surge. Entonces, es importante ver esto como una herramienta que nos va a ayudar a pasar esta primera etapa más rápido, pero si no estamos preparados como empresarios, como empresarios, no nos va a servir de nada. Así que en esta primera parte vamos a ver cómo ganar el fondo, pero siempre tienen que pensar de que me tengo que preparar también como empresaria, como empresario para hacer un buen uso de los recursos. En general, en los últimos ya 10, 15 años, Cercoteca está entregando 3 millones y medio para lo que son los Capital Semilla y los Capital Abeja. Hay ciertas reglas que vamos a ir viendo. El cofinanciamiento del 5% es variable, algunos años de 3%, probablemente este año suba de nuevo a 5%. Va a depender mucho del llamado, eso depende del año a año de la dirección de Cercotec, cuánto cofinanciamiento nos pide. Importante saberlo, porque no es que todo venga de parte de Cercotec. Si bien es un subsidio, un subsidio es dinero que nosotros no devolvemos, sí que rendimos. Es súper importante entender que esto, vamos a tener unos recursos, se los van a adjudicar, pero eso lo van a tener que rendir. Todos los gastos justificados, las boletas, las facturas, informes, para que la gente diga, sí, realmente se gastó la plata en lo que nosotros le dijimos que tenía que gastarse en el presupuesto. Y el cofinanciamiento es parte del compromiso de la empresaria y el empresario también para el negocio. Esto ha ido bajando con el tiempo, antes era un 20%, que era bastante más. Esto, ¿cómo se cofinancia? Al principio de adjudicarse el fondo. El día que ustedes le mandan la carta se ganaba en el fondo, le van a mandar también una carta después que dice, esta es la cuenta de Cercotec, tiene que depositar el cofinanciamiento y toda esa plata va a quedar junta en una cuenta para su proyecto particular. Chicas, compañeros, aquí cualquier cosa me van preguntando ya, me van interrumpiendo lo más importante y esto que les quede muy marcado, las bases. Si bien las bases no han cambiado casi nada en los últimos cinco años, es importante que igual las lean, porque hay detalles súper pequeños que pueden marcar la diferencia. ¿Como cuáles? Uno que cambió el año pasado, que eran los elementos de sostenibilidad de los proyectos. Hoy día, todos los organismos de fomento del Estado acá en Chile están exigiendo que nuestros proyectos sean sostenibles para obtener una mejor nota. Es decir, que tengan políticas sociales, medioambientales y económicas. Y aquí piden particularmente que desarrollemos esas políticas medioambientales, que tengamos políticas, por ejemplo, que vamos a hacer con nuestro recibo, como vamos a trabajar con energías más sostenibles, renovables, por ejemplo, todo lo que puede ser reciclaje, revalorización, que esté presente en alguna parte de mi proyecto. Y si se dan cuenta, hay uno de estos concursos que es exclusivo para mujeres, que es la abeja. Abren simultáneamente, a veces con una o dos semanas de desfase, pero abre la abeja, que es exclusivo para mujeres, y abre el semilla, que es unisex. ¿Por qué? Porque también está la política de equidad de género para tratar de darle más oportunidad a las mujeres en este camino que es mucho más difícil para usted. Entonces, también políticas de equidad de género dentro de la empresa también son bien valoradas. Y ahí cuando veamos el formulario, les voy dando ciertos tips. Entonces, el primer requisito acá es leer las bases. Ahí se van a dar cuenta que si bien las bases dicen vamos a postular una idea de negocio, eso es lo que Cercotec dice, esta es la base. Una persona, un emprendedor, un emprendedor con una idea de negocio, pero vamos a ver en la postulación que lo ideal acá es tener algo más desarrollado. ojalá nuestro modelo ya listo, ojalá algún prototipo, alguna muestra y si no lo tenemos idealmente pensar en la forma y lo vamos a ver más adelante ideal de nuestro negocio. Ahí se lo vamos a explicar con más detalle. Pero acá yo siempre le hago esta pregunta a las personas que apoyamos. Siempre ustedes pónganse en el rol de la persona que va a leer su proyecto, que le va a poner nota y la persona que le va a poner nota va a recibir cientos de proyectos, sino miles y por ejemplo le llega el proyecto suyo y el proyecto suyo y los dos son el mismo producto. La misma idea, el mismo mercado están formulados iguales pero la compañera acá dice es una idea de negocio y la compañera acá dice yo tengo avanzado mi modelo y tengo un prototipo. ¿A quién de los dos le darían la plata a ustedes? A la que está más avanzada. Entonces siempre hay que demostrar un mayor nivel de avance porque las postulaciones en Cercotec son un poquito más de 120.000 al año por llamado y de eso ganan alrededor de un 5%. Entonces van a competir con 120.000 proyectos más que a lo mejor van a coincidir en alguna idea en lo más probable pero si ustedes lo tienen bien formulado no dicen tener problemas para ganarlo. bienvenida ¿qué tal? Hola ¿qué es importante que nos dicen las bases? Tanto para abeja como para semilla el negocio tiene que estar sin formalizar. ¿Pueden tener ventas informales? Haber hecho negocios en forma informal haberlo vendido el producto o el servicio lo importante es que no estén con la empresa que van a postular que sea persona natural ustedes todos somos personas naturales todos tenemos un RUT es importante que ese RUT no tenga inicio de actividades en primera categoría si alguien no tiene idea de lo que es primera categoría se lo explico al tiro cuando usted va a hacer una boleta por ejemplo de honorario no sé si alguna de ustedes alguna de ustedes ha hecho una boleta de honorario alguna vez ¿sí? eso es segunda categoría eso es segunda categoría cuando una boleta por servicio cuando es primera categoría cuando yo voy al servicio puesto interno y genero una iniciación de actividad particular para un negocio entonces aquí es súper importante que ustedes terminando acá revisen bien en su página de servicio puesto interno o vayan a servicio puesto interno o llamen por teléfono para asegurarse que no tienen inicio en primera categoría como persona natural ¿por qué? porque por ejemplo Alejandro y yo tenemos un par de sociedades una de estas ya caché y es una persona jurídica pero es una SPA es un RUT distinto al de nosotros entonces yo perfectamente puedo participar en el semilla porque van a revisar mi RUT persona mi RUT Felipe Carvajal y solamente tengo inicio activado en segunda categoría porque boleteo con mi RUT pero no hago negocios con mi RUT personal en primera categoría entonces ustedes pueden tener una empresa sí pueden tener una empresa siempre y cuando tenga un RUT distinto al de ustedes ¿estamos claros? si tienen dudas pues al final igual me pueden preguntar nos podemos caer un ratito más super importante las bases yo les decía que se presentan más de 120.000 personas a nivel nacional a estos concursos y prácticamente un 80 o un 90% se cae en la primera parte ¿por qué? porque no leen las bases ¿qué pasa? en general las personas son porfiadas y lo hemos visto nosotros por lo general siempre hacemos dos o tres talleres con los clientes para decirles oye ¿leíste las bases? no, no las he leído todavía ¿y cómo está tu postulación? no, la tengo lista y vamos revisando y está en contra las bases lo que hace es que pierdan el tiro y esa porfía tiene que ver con el hecho que no somos buenos para leer y las bases son largas y en la parte final de la base está lo más importante que son las rúbricas las rúbricas son los elementos que toman las personas que evalúan su proyecto y le ponen nota por cada pregunta hay una rúbrica que le dice para sacarse un 7 tiene que responderla de esta forma si no tiene un 5 si no tiene un 1 entonces si yo no leo eso si no leo esas instrucciones probablemente esté rellenando cualquier cosa ¿qué tal? bienvenida y cuando eso pasa y vamos a ver cuando empecemos la parte del modelo de negocio si parto mal la primera pregunta ya después todo para abajo está mal entonces la gente después se queja dice oye he postulado como 10 veces hacer Cotec y siempre me ha ido mal claro y nunca ha leído las bases nunca ha visto la rúbrica te voy a amplificar porque como llega más gente te voy a amplificar entonces no puede lograr los resultados que ustedes van a lograr en el corto plazo ahí voy a hacer como Chayano como Chayano ahí está ahí sí el proceso es lento no es que van a postular y le van a dar los resultados al tiro y van a ganar las lucas y se las van a depositar esto tiene lo primero que es el test van a evaluar el resultado de su documento escrito ustedes lo van a subir en abril a fines de abril principios de mayo les va a llegar una carta si pasaron el primer test que es la parte de las preguntas alternativas que lo vamos a ver hoy día si pasaron esa primera parte los van a llamar posteriormente una evaluación técnica ahí van a tener la posibilidad de hacer una entrevista o un video dependiendo de los recursos de Cercotec cuando hay muchos proyectos por lo general hacen video llamada ahora si no lo llaman a alguna oficina acá Cercotec no trabaja directamente como Cercotec sino que contrata terceros que son agentes operadores entonces no se preocupen si les llega un correo de un agente operador y ustedes no saben lo que es un agente operador los agentes operadores son empresas contratadas por Cercotec para hacer el seguimiento de los proyectos entonces durante este proceso puede que los llame o puede que le escriba un agente operador lo más probable es que le escriban para decirles ¿saben qué? pasaron a la siguiente etapa ahora les toca venir a defender y si les va bien en esa parte viene una presentación final frente a una comisión que es de 3 minutos entonces tienen que defender en formato pitch que el formato pitch es estructurar un guión de 3 minutos con una estructura mínima que vamos a ver durante la presentación donde defienden su proyecto a veces es súper estresante porque imagínense estar a mí me ha tocado estar en el jurado en ambos lados como evaluador y como empresario y como empresario como emprendedor a uno lo sientan muchas veces en una mesa con 8 personas más que son el equipo evaluador a veces así y uno está rodeado por las personas y otras veces me ha tocado también y esto ha sido lo más terrible que uno tiene las personas que evalúan arriba de uno en una mesa arriba de uno y uno hacia abajo mirándose arriba tratando de defender el proyecto y ahí vienen todos los rollos personales que uno dice oye tengo 3 minutos tengo que presentar esto tengo solo 3 minutos para defender 3 millones y medio cada minuto me vale más de un millón y ahí viene todo el 3 de de qué voy a hacer entonces eso también tenemos que prepararlo con anticipación sobre todo porque ahora están iniciando un camino muchas de ustedes el compañero también por acá que parte con un cercotec va a partir con una un llamado semilla una abeja se lo van a ganar probablemente después van a postular al crece que es cuando ya tienen la empresa formalizada el próximo año y pueden ganar 6 millones más pero están todas las otras líneas de financiamiento concursable de Corfo y Corfo tiene decenas de líneas para postular la agencia nacional de investigación y desarrollo también tiene para hacer para la empresa entonces ustedes van a partir un camino donde van a tener que desarrollar estas destrezas porque en todas partes les van a empezar a pedir pitch acá en Cercotec le van a pedir un video le van a pedir defender ya sea online o presencial en Corfo le van a pedir video le van a pedir defensa le van a pedir los inversionistas también presentar entonces tenemos que empezar a soltar ahí la personalidad para poder defender nuestros proyectos entonces ahí tienen que desarrollar la autoconfianza todos ustedes compañeros acá tienen experiencia tienen trabajo pero a veces nos cuesta tener esa autoconfianza para decir saben que yo soy súper bueno en lo que hago soy la mejor persona para llevar adelante este negocio eso es lo que evalúan en los pitch evalúan a la persona una estructura de pitch naturalmente que tiene que decir un contenido mínimo pero evalúan como la persona que está presente ahí es confiable para entregarle mis recursos es lo que decía Alejandro Corfo Cercotec y todos los organismos de fomento le están entregando a ustedes recursos a través de un subsidio es plata que el Estado podría estar gastando en otra persona o en otra actividad que el gobierno así necesite pero dice no estoy confiando en esta empresaria en este empresario ¿por qué? porque yo sé que esta persona es confiable tiene un equipo de trabajo detrás van a generar empleo y eso va a permitir que la economía se desarrolle pero si viene una persona que está ahí que no tiene capacidades de empresario o de empresaria que le dice ¿sabes qué? no me tinca la plata a esta persona porque yo sé que se va a terminar el proyecto y no va a seguir adelante entonces pasemosle mejor la plata a otro este comité de evaluación regional pone unas notas sobre la idea de negocio que ustedes están postulando se divide justamente en todas las partes que vamos a ver hoy día y además en estos últimos años va sumando elementos como los elementos de sostenibilidad también cuando ustedes viven en zonas rurales en comunas que son más alejadas de las regiones en general también le otorgan mejores notas en algunos aspectos pero eso es para también fomentar el desarrollo emprendedor en zonas que son más aisladas ahí justamente está la evaluación técnica está la evaluación del comité y tienen su nota final lo primero que tienen que hacer chicas y compañeros presentes acá es hacerse una cuenta en Cercotec ustedes entran a Cercotec.cl y ahí está en la parte del inicio tiene la posibilidad de crearse una cuenta es súper sencillo el tip más importante ahí es que vean bien sus datos cambiar los datos después es súper lento ustedes pueden llamar a Cercotec van a pedirle que cambien el correo por ejemplo y se van a demorar bastante entonces si yo no teman mi correo o di un correo que a lo mejor después no voy a ocupar más ojo con eso porque se comunican siempre por correo electrónico la dirección también es importante porque todos estos concursos de Cercotec de semilla abeja crece son regionales entonces si yo ingresé por ejemplo más la región y me puse que soy de la séptima región soy del Maule y postulo a Campo al Paraíso voy a salir fuera por base entonces también anotar muy bien la dirección donde estoy postulando una vez que tienen la cuenta revisaron bien sus datos está bien su teléfono está bien su correo electrónico está bien la dirección van a llegar a un menú ¿qué les va a parecer esto? bueno previo lo voy a decir a cualquier postular semilla abeja crece ustedes por ejemplo eligen acá para el ejemplo Alejandro puso la abeja para mostrar algo al tiro Alejandro entró como persona natural de la región de Valparaíso el año esto fue el 2020 el pantallazo el mismo formato hasta ahora no ha cambiado para nada al abeja ya y hacen un primer test de admisibilidad ¿y qué les sale ahí? admisibilidad declinada ¿por qué creen? porque abeja es para mujeres el tiro está listo fuera les va a aparecer a veces también admisibilidad declinada si es que tienen el root con inicio de actividad en primera categoría pero a veces no sale y después le llega una carta que dice usted tiene inicio de actividad en primera categoría entonces ojo con eso a veces la admisibilidad no está 100% conectada con el servicio de puestos internos bueno y este es el primer menú importante porque van a tener un par de semanas para postular hay veces que Cercoteca ha sido bien canalla con los tiempos así que les recomiendo empezar a postular desde ya justo el año 2020 si mal no recuerdo abrió como un día lunes y cerró el día viernes una cosa que eran cuatro días para postular entonces a veces es así a lo más dan dos semanas entonces hay que estar atentos atentas con su proyecto ya formulado que es importante acá que ustedes tienen que llenar estas siete partes de la postulación y esas siete partes no las tienen que hacer al tiro no significa acá que la compañera se va a asentar y va a ser todo una sentada no puede partir en el primero e ir guardando importante el botoncito acá abajo guardar le van a poner guardar y les va a aparecer les falta esta parte les falta esta parte no se preocupen porque les falta pero va a estar guardado y pueden continuar en otro momento a lo mejor quiero partir con el punto 5 con el canvas y pueden partir desde ahí no es que tengan que ir ordenadas tampoco ni ordenado sino que pueden ir en el orden que ustedes requieran de acuerdo a las capacidades que tengan en ese momento para postular siempre ir guardando chicas, chicos porque la plataforma por lo general muchas veces se cae otro tip más traten de hacer todo en un documento aparte en un Word porque si se les cae la postulación a lo mejor se van a borrar la respuesta entonces es mejor tenerlas copiadas y después pegarlas a la página de Cerco Tech y asegurarse que esté bien anotado ya entremos ya al formulario que es lo que nos interesa hoy día hay una serie de aspectos acá la primera parte son datos generales la segunda parte es un cuestionario del emprendedor de la emprendedora que son preguntas alternativas después en este test que van a caracterizar de acuerdo a la capacidad del emprendedor o equipo ojo con eso y por qué tenemos acá ideal versus real está por aquí este monito nuestro ideal es que nos vean así Cerco Tech como la mejor empresaria el mejor empresario el que está mejor preparado ¿por qué? porque el ejecutivo Cerco Tech toman en consideración que aquí en Valparaíso aproximadamente son 5 o 7 personas las que están recibiendo estos proyectos y le van a llegar miles entonces cuando esté revisando ¿qué es lo que va a hacer? no va a haber por ejemplo a lo mejor aquí la compañera es tremenda empresaria y toda su familia lo sabe y todo su círculo cercano a lo mejor acá la riña también tiene el mejor producto más que todos los otros competidores pero eso tiene que estar reflejado en el papel porque esa persona no va a estar evaluando en esta parte de la persona va a estar evaluando un formulario y si ese formulario tiene detalles va a estar mal evaluado en esta primera parte tenemos que ir respondiendo lo más ideal de lo que nosotros podemos aquí también habla del equipo emprendedor aquí también siempre tenemos que pensar y yo creo que aquí sobre todo nos pasa cuando estamos partiendo nuestro negocio que muchas veces tenemos el equipo somos nosotros no hay nadie más que nos esté apoyando por lo general en esta primera etapa somos nosotros los que hacemos todo hacemos la operación hacemos la venta hacemos todo lo que tiene que ver con nuestro negocio pero ¿qué es lo ideal? Cercotec y Corfo no le están dando plata a proyectos individuales no le están dando plata a personas que dicen yo me la puedo con todo probablemente usted si se la puedo con todo la compañera también y todos nos podamos con todo y lo han hecho así toda la vida pero ¿qué pasa? Corfo Cercotec nos va a decir nosotros vamos a privilegiar equipos de trabajo hoy día si ustedes ponen una postulación de Corfo por ejemplo que van solos automáticamente quedan fuera aquí vamos a tener que responder las preguntas siempre desde el punto de vista que tenemos un equipo aunque no lo tengamos pero lo vamos a desarrollar y ahí vuelvo a lo que les decía Alejandro al principio una cosa es que nos ganemos la plata y otra cosa es lo que hacemos con ella entonces todo lo que estamos respondiendo de forma ideal es para que nuestro negocio se transforme en eso o sea que en algún momento cumplamos con todo lo que estamos prometiendo que tengamos un equipo de trabajo serio que tengamos a alguien dedicado a la parte comercial que tengamos a alguien dedicado a la parte técnica que en sí nos podamos distribuir los roles de forma eficiente si no lo tenemos todavía vamos a hacer desde el punto de vista ideal ¿cómo vamos a estar ahí? bien super cualquier cosa me van interrumpiendo ¿sí? puede ir variando puede ir variando totalmente acá no te van a preguntar nombres en Corfo sí en Corfo te piden todos los datos del equipo de trabajo pero por ejemplo de ahí a que te los adjudiques tú dices por ejemplo esta persona tuvo un problema voy a reemplazarlo con alguien de un perfil similar pero acá directamente no te lo preguntan aquí cuando veamos las preguntas pero en general más que la cantidad de gente uno habla de nuestro equipo de nuestro equipo multidisciplinario con características que se complementan especialidad en venta es bien como ideal por así decirlo la última parte es la parte más larga que es la parte del modelo negocio que nos comentaba Alejandro más tempranito la más corta es el presupuesto que es como nos vamos a gastar la plata básicamente también ahí es un tema para pillarnos para saber si leímos las bases para saber si estamos bien cuadrados con lo que pide el instrumento y el video de 90 segundos el video pitch que también vamos a ver cómo se rellena nos pide un modelo de negocio un modelo de negocio tradicional un business canvas que básicamente estos nueve bloques que va desde el segmento cliente hasta la alianza y mide la coherencia por eso vamos a ver cuando veamos la rúbrica aparece una nota de la coherencia del modelo de negocio ¿por qué? porque lo que yo vaya respondiendo tiene que estar de acuerdo con las otras partes de mi modelo de negocio no puede ser algo que sea independiente una parte de la otra vamos a saltarnos el tiro aquí a la respuesta vamos al desarrollo aquí por ejemplo este es un chico un alumno Alejandro de ahí de Inacap que hace un par de años se presentó al Capital Semilla con el plan de hacer una panadería y cuando grabó su video y cuando fue a la presentación en Cerco Tech llevó unas canatitas muy bonitas con pan ninguno de esos panes los había hecho él los compró en el Jumbo pero le ayudó a que la gente dijera oye está más avanzado en el proyecto tiene pinta que tiene una panadería el joven tiene pinta de que ya ha avanzado un poco más en su proyecto entonces por ejemplo una chica que ganamos también que tenía una tetería para el evento final para la defensa que fue presencial esa vez ella llevó muestras de té entonces al jurado le pasó le dijo mire este es uno de los té que nosotros hacemos la otra gente nos reclamó pues yo le iba a hacer barra o le está dando un soborno no estamos mostrando lo que son nuestros productos entonces cuando vayan a grabar su video cuando vayan a defender cuando tengan la defensa a lo mejor personal o presencial ya sea por canales online o presenciales tratan de mostrar lo que hacen tratan de tener una muestra si es producto es más fácil si es producto podemos tener los productos o nos podemos conseguir algo si a lo mejor mi proyecto tiene que ver con joyas con tejido y no los tengo me consigo uno bonito me consigo uno bien presentable si es un servicio puedo mostrar fotos de personas de lo que hago de lo que quiero lograr hacer pero lo importante es demostrar un cierto nivel de avance ya vamos a las preguntas ya la pregunta uno no tiene mucha ciencia Alejandro ¿cierto? antes de eso como hay gente que está llegando necesito registrar sus datos para poder mandarles después video ah super bien entonces con que me coloquen el nombre y el teléfono whatsapp les mando por whatsapp un link con toda mi información le voy a colocar ahí un lápiz para poder hacerlo lo importante es que todo les va a quedar grabado y van a poder ver todo el material que tenemos para que les vaya super bien bueno la primera pregunta no es mucha ciencia dice ¿tiene usted presente que las respuestas que indique a continuación podrán ser eventualmente corroboradas por Cercotec en futura etapa de la convocatoria? ¿hay una sola opción? sí o sea que hay que marcar la única opción que tenemos sí nombre del proyecto ojo hasta 200 caracteres elija un nombre corto y recordable con el que el lector pueda darse cuenta sobre cuál es el producto o servicio y perciba qué atributos quiere que perciba el nombre del proyecto puede ser un nombre fantasía en este caso en el ejemplo que tenemos acá era MyPan pero es importante que no vaya solamente el nombre fantasía mucha gente dice ah elija un nombre corto y recordable y ponen un solo nombre pero también es importante que estén los atributos y acá MyPan harina y semillas panadería artesanal y da su eslogan y cuáles son sus principales atributos entonces por ejemplo yo podría decir tejidos Felipe tejidos Felipe son hechos con lanas de alta calidad de procesos sostenibles responsables con los animales donde todos nuestros productos son hechos a la medida del cliente y se hace un seguimiento para todo lo que es la reutilización y reciclaje de los elementos en una empresa con políticas de equidad de género y sostenibilidad y ahí se acuerdan que les dije que lo que querían los organismos hoy día de fomento es equidad de género y sostenibilidad y aquí mismo le pueden poner al tiro que su empresa van a tener esas políticas ahí de a poquito vamos metiendo esos conceptos que si bien no están directamente en una pregunta bueno al final hay una pregunta un poquito más directa pero si ustedes lo pueden ir poniendo dentro de su desarrollo entonces cuando evalúen y esta es la nota al final es alrededor de un 10% que es como una nota de libre disposición por parte del organismo fomento les van a poner un 7% porque están hablando de sostenibilidad están hablando de equidad de género la descripción del proyecto es un resumen lo importante acá es un resumen de todo lo que van a hacer su modelo de negocio nosotros siempre lo recomendamos hacer al final cuando ya tienen el modelo de negocio hecho hoy día podemos ocupar herramientas como Gemini Alejandro para poder redactar estos resúmenes porque muchas veces los resúmenes o nos quedan muy largos o nos falta información entonces es importante que cuando tengamos nuestro modelo de negocio hecho lo metamos a estas herramientas de inteligencia artificial y le pidamos que nos haga un resumen de hasta tantos caracteres ya acá viene la primera pregunta de selección le dice ¿cuál es el rubro de tu idea de negocio? son muchos rubros no se preocupen si no hay un rubro pero exactamente igual al que ustedes trabajan basta con uno que sea cercano ¿ya? porque le van a aparecer muchos rubros busquen uno cercano a su negocio ¿autorizo publicar mi video en redes sociales de Cercotec? mi recomendación es que sí hay unas chicas que ganaron con nosotros el año 2021 y 2022 ganaron el ABG y después el Crece y el Crece les fue súper fácil de ganar porque ellas dejaron su video autorizado Cercotec de Valparaíso ocupó su video como referencia para el llamado entonces pues cuando iban a pedir fondo a Cercotec le decían ah son las chicas del video y era como ah súper bien ya tenemos un paso adelante vamos a las preguntas alternativas volvemos al concepto de lo ideal vamos a responder esto en función de que esto no lo va a leer un software y va a decir cada respuesta tiene una nota hay algunas que tienen mejor nota y otras que me dejan fuera el tiro por base entonces aquí tenemos que responder la mejor alternativa iniciar este negocio junto a socios o socia consideres socios formales o informales no tengo pero ya he contactado no tengo ni estoy pensando en tener socios no tengo socios pero no los descarto tengo o tendré socios familiares y o no familiares ¿qué piensan ustedes chicas compañeros en la respuesta ideal? la última la última ¿por qué? porque lo que están buscando de acuerdo a lo que les comentaba anteriormente es que ustedes tengan la capacidad de asociarse de tener equipos de trabajo de tener el respaldo de que otras personas confíen en su proyecto que no están solos entonces tengo o tendré socios familiares y no familiares recuerden que todo este material se los compartimos así que atentos ahora a la respuesta cuéntame por ejemplo mi equipo de trabajo si ya como personalidad jurídica te fundamos una organización ¿de igual manera podrás postular en el cercotec? tú ya tienes una pero es una personalidad jurídica social y comunitaria no hay problema lo que pasa lo que revisan es tu root personal lo importante es que no hayan iniciado con tu root algunas actividades en primera categoría no hay problema ¿cuántas personas a cargo ha tenido en trabajos anteriores? también lo ideal más de 10 personas o sea tengo la capacidad de que mi empresa pueda seguir creciendo porque tengo capacidad de liderazgo estuvo hace un poquito en un taller con nosotros Belén una chica que ex alumna de Alejandro que ya es súper chiquitita pero que ya ganó una abeja y que respondió todo esto de la forma como se lo estamos comentando ahora y el miedo que tenía era por ejemplo oye tengo 20 años y ¿cuándo he tenido cargo a 10 personas? nunca en la vida he visto en Cercotec que les pregunten que justifiquen la respuesta pero si les llega a pasar a ustedes ser la primera que le pregunten esto ustedes tienen que estar preparados preparados o sea no sé he tenido un emprendimiento anterior a lo mejor informal donde trabajé con un grupo de personas estoy en una agrupación como lo que decía aquí la compañera recién todo esto suma entonces respondan siempre con la confianza de que idealmente no les van a preguntar nada pero si estoy me llegan a preguntar tengo la justificación ¿en qué condición se ha mantenido mayor tiempo durante su vida laboral? trabajador de una empresa a un rubro distinto de mi actual o potencial negocio dueño o trabajador de una empresa de un rubro vinculado con mi actual o potencial negocio dueño de una empresa de otro sector completamente diferente empleado público prestador de servicio desempleado adivinen cuál es la mejor super bien dueño o trabajador dueño o trabajador de una empresa o un rubro vinculado con mi actual o potencial negocio pastelero a tus pasteles esperemos que la persona que se esté postulando acá si vemos las anteriores tenga capacidad de liderazgo capacidad de asociarse y experiencia en el tema que está postulando ¿cuánto espera ver crecer su potencial o actual negocio? escoja una alternativa abarcar más y mejor el mercado lo que decía Alejandro Cercotec va a evaluar que ustedes crezcan como empresa que generen empleo que a través de las ventas generen impuestos de ahí con esos impuestos después Cercotec va a ayudar a más personas o sea crecimiento económico estima un total de horas efectivas de capacitación recibida en los últimos tres años no he asistido a ninguna capacitación si marco esa me voy a la casa porque esperan que las personas se estén preparando para su negocio entonces lo ideal he participado en un curso he ido a talleres he hecho cursos online presenciales todo lo que pueda sumar pero la respuesta correcta más de 300 horas ¿se entiende la estructura hasta acá chicas chicos? si ideal respuestas ideales ¿qué es lo más motivante de ser emprendedor o emprendedora? escoja una alternativa ser independiente ser mi propio jefe tener personas a cargo ganarme la vida autorealización contribuir a la sociedad mejorar mis actuales ingresos otros bueno de acuerdo ya a la teoría de necesidades y de la motivación se habla que la autorealización está en la cúspide de las necesidades de las personas entonces el emprendedor o emprendedora que lo está haciendo por autorealización significa que está super jugado con su negocio que pase lo que pase va a seguir adelante porque se está autorealizando por eso es su sueño por así decirlo en cambio la persona que está ahí por ejemplo por plata por mejorar mi actual ingreso si por ejemplo tiene negocio y le ofrecen oye ¿saben qué? te ofrezco PKK y te pago un poquito más ¿qué va a hacer con el negocio? lo dejo de lado de cuántos negocios y o empresas es o ha sido dueño idealmente la mayor cantidad posible esto no tiene que ser negocios formales ustedes podrían decir en el liceo o en el colegio vendía alfajores después sacaba fotocopia y lo que están buscando es esa mentalidad empresarial en ustedes de que entre una persona que no tiene experiencia entre negocio y una que sí ¿a quién le doy la plata? a la que tiene experiencia empresarial recuerden siempre hacerse esa pregunta cuando tengan dudas cuando estén viendo el formulario tengo dos personas igual 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 al frente una con experiencia y otra sin experiencia el mismo proyecto ¿a quién se lo doy? al que demuestra mayor experiencia señale el nivel de conocimiento y manejo que usted posee en marketing comercialización y generación de redes comerciales según nuestros talleres y lo van a ver algún día con Alejandro si que continúan con alguno de nuestros programas la comercialización es la mitad de nuestro negocio si nosotros no vendemos da lo mismo que tengamos el mejor producto del mundo el mejor servicio hay que vender entonces ¿qué es lo que busca aquí Cercotec? si ustedes tienen capacidad de venta tengo un alto manejo teórico y práctico de la temática imagínense que alguien pone no tengo dominio técnico ni teórico o sea teórico ni práctico ¿cómo le va a ir? mal al tiro ¿se dan cuenta chicos o chicas que esto es hasta ahora solamente un tema de ver la respuesta ideal? recuerden eso siempre ¿quiénes son o serán sus principales clientes? escojo una alternativa ya acá si bien ustedes pueden tener más de un tipo de cliente ustedes pueden vender la persona natural la empresa y tener una mezcla de segmentos de mercado esto es el principal nuestra recomendación es o personas naturales o particulares o empresas pequeñas o medianas de acuerdo a su modelo de negocio porque su modelo de negocio es directo a empresas idealmente que sean micro o pequeñas empresas y si son personas personas ¿por qué no marcamos empresas grandes ni instituciones públicas? porque cuando partimos en un cercotec semilla o un cercotec abeja trabajar con empresas grandes e instituciones públicas va a ser muy difícil porque por lo general estas instituciones compran a través de licitaciones y en las licitaciones en sus bases técnicas les piden experiencia entonces partir con una empresa y estar vendiéndole al tiro a empresas grandes o a instituciones públicas va a ser muy complicado en cambio si ustedes postulan al crece cuando la empresa ya está formalizada el próximo año ahí se pueden poner esas otras alternativas entonces dependiendo de su modelo de negocio personas o empresas pequeñas o medianas no vayan a poner no sé ya hay mejor me voy para la casa y no sigo revisando y de partida como les decía 80-90% de las postulaciones se caen acá porque créanme que hay personas que responden no sé ¿cuál es la principal fuente de financiamiento con la que espera iniciar su negocio? una alternativa una plata que recibiré un préstamo fondos propios que tenga ahorrados con mi sueldo ya que soy trabajador dependiente un subsidio un préstamo otras ¿cuál es la idea de acá? fondos propios que tenga ahorrados ¿por qué? porque si vemos la otra una plata que recibiré por ejemplo una herencia una indemnización un finiquito puede que no sea seguro puede que no llegue al tiro préstamos ya sea familiares o un préstamo de institución financiera son plata que tenemos que devolver entonces estamos generando deuda en esta etapa nosotros no podemos depender de partir de un subsidio a lo mejor lo dan o a lo mejor no lo dan con mi sueldo entonces ahí no estoy demostrando compromiso con mi negocio porque todos estos fondos piden compromiso ideal de un 100% con el negocio ¿y qué demuestran los fondos propios? demuestra dos cosas importantes para una empresaria para un empresario la capacidad de ahorro es súper difícil ustedes saben ahorrar acá en Chile es muy complicado pero si una persona demuestra capacidad de ahorro significa que tiene capacidades financieras tremendas para manejar sus recursos independiente de lo que gane es una tremenda persona la que puede lograr ahorros y segundo demuestra compromiso con su negocio no solamente voy a arriesgar el capital de Cercotec o el capital de todos los chilenos sino que voy a arriesgar también parte de lo que tengo en mi bolsillo y eso demuestra compromiso por parte de la empresaria y el empresario y la otra preguntita que va a la mano si tuviera que conseguir recursos para hacer crecer el negocio ¿cuál sería la mejor alternativa? nuevamente nos quedamos con el ahorro ¿por qué? porque significa que ya teniendo la empresa y queriendo crecer tenemos la capacidad de tener recursos para reinvertir entonces estamos reinvirtiendo lo que nosotros hemos ido ganando para seguir creciendo como empresa cuéntenme chicas chicos ¿cómo van? en esta parte no deberían demorarse más de 10 minutos en responderle en el formulario no es que hagan más vueltas no le den más vueltas respondan esto eso es todo pero se la estamos explicando acá para que también tengan claridad de por qué tenemos esta respuesta pero al momento de responder ¿qué tienen que hacer? marcar esta ¿de qué manera espera que sus clientes le cancelen? ¿pueden marcar más de una? efectivos cheques tarjetas transferencias canje de insumos auspicio ¿cuál dejamos fuera acá nosotros? el canje y el auspicio porque cuando estamos partiendo un negocio lo más importante es la liquidez es decir tener plata en el bolsillo para pagarle a mis proveedores para pagar las cuentas y el canje de insumos y auspicio en general no nos está entregando recursos frescos nos está entregando a lo mejor algo que pueda servir pero idealmente nosotros le vamos a pedir a los clientes plata ya sea en efectivo en cheques tarjetas transferencias no sé quién ocupa cheques todavía pero lo vamos a dejar ahí como parte importante del formulario ¿se acuerdan la última vez que vieron un cheque? yo no creo que no ocupo un cheque desde como 2014 y fue para la para la universidad creo para pagar los posgrados y dejar un cheque antes era como muy común ahora ni se ve ¿cuál es la forma de pago que preferiría para pagar las materias primas o insumos de su negocio? al contado ¿por qué? porque no estoy generando deuda y tengo plata suficiente para que mi negocio esté sano financieramente ¿qué nivel de avance presenta su proyecto de negocio? y acá nuevamente lo que les decía al principio es solo una idea tengo definido el modelo de negocio he definido el modelo de negocio y he desarrollado el producto o servicio y la última dice además ya he vendido el producto a cercanos familiares, vecinos u otros ¿cuál es la mejor? la última Alejandro ¿por qué? y nuevamente la pregunta que se tienen que hacer una persona con las mismas respuestas que ustedes con el mismo producto con el mismo servicio entre una idea y ya tener ventas le vamos a dar la plata al que tiene un mayor nivel de avance y con eso terminamos la primera parte el primer filtro ese primer filtro se cae en mucha gente porque marca otras alternativas que no son las que tienen mejor puntaje y hay un corte hay un puntaje corte que le dice esta persona tuvo este puntaje de evaluación de la alternativa y por lo general ahí se dan la mayor parte de las postulaciones ahora entramos a la parte más larga que si bien puede ser compleja de acuerdo a las preguntas créanme que lo pueden hacer súper bien con el conocimiento que tienen ¿qué tal? sí, adelante sí, dale en general en lo que son los modelos de negocio Cercotec y Corfo trabajan con distintos modelos trabajan con el business y con el link canvas Corfo trabaja con el de la izquierda Cercotec trabaja con el business que es el modelo de negocio más tradicional y de ahí vienen las preguntas por si alguien quiere estudiar más ahí ustedes buscan business canvas y va a estar toda la información de estos modelos de negocio y aquí viene el primer concepto donde les decía que había que tener muy claras las bases y sobre todo leer muy bien las rubricas vamos a leer la pregunta ¿quiénes son los clientes a los cuales le estamos entregando valor? ¿cuáles son los segmentos más importantes de clientes a los que apunta a nuestro negocio? la mayor parte de la gente ¿qué responde acá? dice mi segmento de clientes o los clientes a los cuales entrego valor son por ejemplo personas naturales de 15 a 20 años y con ciertas características y listo y uno dice súper bien ahí está mi respuesta bienvenida hola ¿cuál es el tema? bueno ahí ustedes tienen que segmentar dar las características del grupo puede ser cualquier tipo de segmentación ahí lo vamos a retomar pero ¿qué nos dice la rúbrica? ¿qué nos dice la pauta de Cercotec? la postulante identifique y describe las características de al menos dos segmentos de clientes dos de clientes a los cuales enfocará su producto o servicio entonces la persona que nombró solo uno tiene un cinco si lo identifica y no hace una buena descripción tiene un tres y ya si es una cuestión inentendible le ponen un uno entonces ya la persona que no leyó la rúbrica no tiene idea que le estaban pidiendo dos porque en ninguna parte aquí le dicen dos si se dan cuenta si ustedes leen la pregunta ven por ahí que le exijan dos segmentos de clientes distintos en ninguna parte sale ¿cómo lo sé? porque leímos la rúbrica entonces ¿cómo debe ser la estructura de nuestra respuesta de este tipo? recuerden que esto lo va a revisar una persona y una persona súper apurada porque tiene que revisar miles de proyectos entonces va a tener una pauta que es esta pauta y esa pauta dice le voy a poner un siete al que identifica y describa las características de dos segmentos de clientes distintos si yo veo esto sin necesidad de leerlo a profundidad yo le pongo un siete ¿por qué? porque hay dos segmentos y están descritos si si les compartimos todo el material si no si les compartimos el material la ppt el documento y todo si como le decía Alejandro aquí compartimos toda la información para que les vaya súper bien entonces ¿cómo podrían redactarlo ustedes? y acá vienen también los tips de lo que les decía yo al principio del equipo de trabajo de la sostenibilidad de la equidad de género ustedes podrían partir con un pequeño discurso breve nuestro equipo de trabajo en su investigación de mercado ha propuesto como los dos principales segmentos clientes lo siguiente segmento 1 y una descripción que puede ser por detalles geográficos por edad por género por ingreso ustedes verán porque ustedes tienen su idea de producto o servicio y segmento de clientes 2 y lo describen lo importante es que quede clarísimo para el que está leyendo que hay un segmento 1 y un segmento 2 y a través de una breve introducción ustedes hablen ahí que tienen un equipo que se hizo una investigación que hay un trabajo detrás ¿se entiende? bienvenida ¿cómo estás? yo te veía cara conocida dije super bien segunda pregunta ¿por qué debería preferirme el segmento de clientes al que apunta mi idea de negocio y no quedarse con la competencia? volvamos a una persona que no leyó la rúbrica y primera vez que ve esta pregunta ¿por qué debería preferirme el segmento cliente al que apunta a mi idea de negocio y no quedarse con la competencia? y uno puede decir porque mi producto está disponible las 24 horas porque es sostenible porque es responsable con el medio ambiente y ya pero ¿qué dice la rúbrica? y acá vamos a empezar a entender cuál es la estructura del modelo negocio la postulante describe la oferta de valor para lo menos los dos segmentos de cliente identificado anteriormente o sea si partí mal la primera viene un efecto bola de nieve donde ya todas mis preguntas que vienen después van a estar con menos nota ¿se entiende la lógica chicos? entonces ¿cómo tengo que responder esto? por segmento cliente yo le pondría un título como empresaria liderando mi equipo de trabajo y ahí le pongo al tiro que soy una mujer empoderada con equipo de trabajo descubrimos o definimos la oferta de valor basada en nuestro estudio de mercado haciendo encuestas levantando información de fuentes primarias y secundarias lo que nos da oferta o propuesta de valor para el segmento 1 y la descripción de nuestra propuesta de valor un espacio oferta de valor o propuesta de valor para el segmento 2 y la describimos ¿y qué va en una propuesta de valor? el por qué me eligen a mí me eligen porque y ahí pueden poner también todas las características que ustedes saben por las cuales ustedes van a comprar e incluso podrían dejar un párrafo al final donde pongan además transversalmente nuestra empresa cumple con con normas medioambientales con normas sostenibles para que los segmentos también se sientan atraídos por esa propuesta de valor en forma transversal ¿se entiende? siempre es bueno que quede bien expresado todos los puntos pero sobre todo que queden muy definidos que hay una propuesta de valor para el segmento 1 y una propuesta de valor para el segmento 2 ¿para qué? para que la persona que lo evalúe diga ¿está cumpliendo con los dos segmentos la propuesta de valor para el 7? listo 7 importante que haya coherencia que la propuesta de valor sea ad hoc al segmento cliente si su segmento cliente 1 son personas naturales tiene que ser una propuesta de valor asociada a personas naturales la persona después cuando evalúe la segunda parte cuando ya están en comité cuando ya hayan pasado esta etapa le van a poner mejor lectura a lo que hayan avanzado entonces tiene que haber coherencia entre lo que estoy escribiendo mi modelo de negocio pregunta 3 ¿a través de qué canales quiero llegar a mis clientes? ¿cuáles son los canales que funcionan mejor para mis segmentos de clientes? ¿cuáles son los canales más rentables de mi modelo de negocio? adivinen que dice la rúbrica chicos chicas exactamente entonces tengo que responder esas tres preguntas en función de los dos segmentos vistos anteriormente lo bueno es que si se ganan el abeja este año o el semilla en el caso del compañero y el otro año quieren postular al crece la única diferencia que nos crece es que la rúbrica dice en vez de dos tres tres segmentos clientes y para cada respuesta tres de cada uno entonces ¿qué tienen que responder acá? la postulante describe canales de distribución para al menos dos segmentos clientes justificando por qué utilizar cada uno entonces ustedes ponen nuestra empresa nuestro equipo propone esta siguiente estrategia estrategia de canales canales para segmento uno describimos vamos a ocupar redes sociales vamos a ocupar una tienda virtual porque son de menor costo inicialmente además un punto de venta físico depende el negocio de ustedes acá nosotros no sabemos lo que ustedes hacen entonces ustedes son los especialistas pero lo importante que quede bien claro qué canales están utilizando por cada segmento de cliente y que esos clientes sean ad hoc y que justifiquen la elección de ese canal elijo ese canal porque es más barato porque es más accesible porque es el que más utiliza mi segmento cliente que eso quede muy claro en la descripción de cada canal de cada segmento que ustedes van a identificar ¿cómo vamos hasta aquí? sin darse cuenta compañeros, chicas ya están en la mitad de la postulación y hasta acá deberían tener un 7 en todo hasta acá deberían tener un 7 sin problema porque han cumplido todos los aspectos de la rúbrica eso es importante que ya lo tengan en consideración ya estamos muy bien encaminados a este punto de la postulación llevamos todo respondido en forma correcta estamos casi listos listas para un tremendo proyecto eso es para darle ánimo en la mañana y cuando uno tiene un poquito de sueño también es como para motivar la postulación les puedo dar más tips también al respecto lo que yo he hecho también con algunas personas para aumentar las probabilidades de éxito es que si yo tengo una idea de proyecto y quiero tener más posibilidad de ganarme el fondo puedo decirle a mi pareja a algún familiar a algún amigo de confianza postúlalo tú también es proyecto cambiémosle algunas cosas pero postulemos los dos proyectos por ejemplo postula usted con algún hermano con alguna hermana se meten los dos hace la postulación imagínense si se lo ganan los dos más recursos para el mismo proyecto porque pueden acá les van a pedir el primer paso después de adjudicarse acuérdense que le van a pedir depositar la plata el cofinanciamiento y la primera actividad es formalizar la empresa imagínense que postularon dos proyectos el suyo más un familiar y se ganaron la plata y van a ejecutar el mismo proyecto por así decirlo van a tener dos empresas distintas pero terminando la ejecución los pueden juntar los recursos ahí no hay problema entonces también ahí busquen alguien de confianza siempre le digo ahí a los chicos aquí por ejemplo al compañero postule el suyo el semilla y búsquese una mujer por ahí que lo ayude y lo postule por la abeja más posibilidades de ganarme el proyecto en este caso está mi hermana y yo postulando pero tenemos diferentes emprendimientos pueden hacer cuatro postulaciones dos por cada emprendimiento ¿y después por ejemplo se puede arreglar el mismo local si se necesitan las dos personas dos proyectos mientras los gastos sean distintos porque lo que van a pedir no podemos pasar una factura por dos proyectos por ejemplo pagamos la rienda entre las dos y pasar eso como gasto del proyecto 1 y gasto del proyecto 2 no tienen que ser gastos distintos pero una puede por ejemplo arrendar y la otra puede y la otra puede comprar sí y la otra puede gastar la plata por ejemplo en materias primas exactamente ¿qué relación espera tener con cada segmento cliente descrito cuál es el costo de cada una de las formas de relacionarse con cada segmento esta es la pregunta relación con los clientes y adivinen qué dice la rúbrica la postulante describe y justifica la relación con el cliente en al menos dos segmentos lo mismo que la otra pregunta o sea ¿qué tenemos que hacer? separar en dos nuestro equipo de trabajo propone como relación con cada segmento cliente la siguiente alternativa relación con el cliente con el segmento 1 nos vamos a relacionar por ejemplo forma directa a través de canales de comunicación whatsapp redes sociales personal de visita para el segmento 2 vamos a tener este tipo de relación tal como todas las preguntas que queden bien diferenciados que están cumpliendo con la rúbrica acá la pregunta que pueden tener es que a lo mejor los segmentos no van a ser tan distintos porque el producto es el mismo ¿puedo repetir elementos entre uno y otro? no hay problema no es que la otra persona justo el segmento es totalmente distinto al segmento 1 no por ejemplo el uso de redes sociales puede ser un canal para ambos segmentos promociones puede ser una forma de relacionarse con ambos segmentos pero lo importante es que estén separados los dos que quede claridad que hay dos segmentos de mercado y que están teniendo una propuesta de valor que si bien pueden tener elementos en común también tienen elementos diferenciadores ¿ya? cuéntenme ¿están como serias serios? ¿cómo se ve hasta aquí? bien ¿se ve accesible? sí ¿sí? más o menos es el día está muy nublado a lo mejor aunque ahora uno nunca sabe ayer yo salí en la mañana terriblemente abrigado después como a las 9 10 de la mañana hacía un tremendo calor me desabrigué salí y estaba yo guisnándonos bueno eso es como la vida de los que somos aquí de la zona tenemos que andar siempre con una chaquetita en la mochila quería hacer esta pausa chicas chicos porque es para animarlo animarlo en el sentido de que postulen si se dan cuenta tienen la herramienta lo que nos faltaba muchas veces era el orden es solamente el orden teniendo bien claro este orden nos va a ir súper bien y si son siempre tenemos acá los hombres estamos en minoría es por un tema disciplina en general las mujeres son mucho más organizadas más disciplinadas es porque les cuesta más también por eso está todo este tema desde la ONU está la la normativa de la equidad de género entonces por eso existe la abeja por eso tienen mayores beneficios para tratar de nivelar un poco la cancha y como siempre les cuesta un poquito más cuando uno hace estos talleres ve que las mujeres son más jugadas al hombre se nos hace todo un poquito más fácil entonces por eso tenemos un solo compañero en general por lo mismo también nos pasa que los hombres son más porfiados y algunos nos digo todo aquí el compañero no está acá ¿cierto? no es porfiado es que pasa que de repente los hombres son más llevados a su vida y dicen no yo no vengo a estas cuestiones porque yo sé cómo hacerlo lo sé hacer mejor no así es al hombre nos cuesta más pedir ayuda en ese sentido ya dejemos el pelambre de la hoy y sigamos con las preguntas pregunta 5 el campo ya estamos llegando a la recta final ¿por qué están dispuestos a pagar nuestros diferentes segmentos de clientes? ¿por qué pagan actualmente nuestros segmentos de clientes? ¿por qué medio prefiere pagar? ¿por qué paga? ¿por qué están dispuestos a pagar? es decir primero ¿a qué están dispuestos a pagar? están dispuestos a pagar por un nuevo producto un nuevo servicio estos atributos ¿por qué pagan actualmente? ¿cuáles son estos competidores que tenemos? ¿están pagando actualmente por un servicio a lo mejor que le falta delivery que está solamente disponible luna y viernes que no tiene alternativas veganas por ejemplo que solamente trabaja con productos dañinos para el medio ambiente en general puedo poner esas condiciones y el medio es por ejemplo usted pone y nosotros vamos a tener a disposición medios como Transbank transferencia electrónica pago en efectivo y lo necesario para que el cliente tenga todas las opciones de pago si bien esta alternativa no lo separa por segmento cliente dice la postulante describe cada uno de los ingresos del negocio y a través de qué medio igual lo pueden hacer de esa forma para el primer segmento vamos a tener por ejemplo canales de ingreso la gente va a pagar por un producto que va a estar disponible 24-7 que es responsable con el medio ambiente un producto hecho artesanalmente a la medida hoy día actualmente están pagando por este competidor y si lo pueden poner con nombre y apellido mejor que no cumple con estas características no sé qué nos pasó acá problemas técnicos Alejandro con el computador se apagó la pantalla entonces ahí ustedes dicen ¿qué demuestran? demuestran que hicieron un estudio demuestran que conocen a la competencia y que al conocer la competencia ustedes saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer entonces igual pueden separarlo por segmento cliente pero que quede claro ¿por qué están dispuestos a pagar? por un producto único el que estamos entregando nosotros que tiene una propuesta de valor basado en la disponibilidad basado en la responsabilidad medioambiental basado en el trabajo personalizado pagan por servicios actualmente que carecen de estos elementos y vamos a tener como medios de pago todos los disponibles que les comentaba anteriormente trans, transferencias, efectivos, etc. ¿estamos claros hasta ahí? sí en general pre-pandemia cuando todavía esto se hacía con presentaciones frente a comités me acuerdo que el último taller que hicimos te acuerdas Alejandro llegaron 50 mujeres y ganaron 49 así que ojo con eso después de online algunas se nos caían por temas de conexión que no tenían las habilidades en esos momentos para poder conectarse porque acuérdense que antes de la pandemia ¿quién se ha ido a ocupar Zoom? o sea nadie ahora nos hemos vuelto un poquito más especialistas entonces que estar preparados para eso a veces por problemas técnicos se caían a las personas pero siempre un 80-90% de las chicas que han postulado y los chicos que han postulado le han ido bien siempre y cuando no seamos porfiados ¿ya? recuerden leer las bases y responder de forma ideal importante para formalidades les van a pedir un video voy a adelantar eso mientras lo bueno de un video a diferencia de un pitch presencial es que el video lo pueden grabar hasta que le quede bien si no me quedó bueno la primera me puedo regrabar ¿el video tiene que ser profesional? no para nada yo de hecho siempre recomiendo hacerlo con el celular o hacerlo con el computador a mí me sirve con el computador muchas veces porque dejo el documento aquí abierto de mi guión entonces lo tengo como ayuda a memoria entonces lo tengo ahí y tengo el cronómetro para saber el tiempo que tengo necesario para hacer mi pitch Cercotec no evalúa la calidad del video en sí de que fue grabado en 4K ni en nada de ese sentido pero sí que se ve y se escuche bien sobre todo que se escuche bien hoy día con los equipos cualquier computador cualquier celular tiene buen audio traten de encerrarse en una salita que no tenga muchos distractores por ejemplo no se pongan en una parte con muchas luces con muchos fondos de colores con elementos que no sean ad hoc a su negocio si tengan a su disposición elementos que sumen valor como les decía productos si yo vendo chaleco y a lo mejor no tengo chaleco todavía me consigo los chalecos más bonitos voy donde todos mis amigos mis amigas véstenme el chaleco más bonito que tengan y voy mostrando estos son algunos ejemplos de los productos que he desarrollado los clientes nos han dicho que son los más los más apetecibles y ustedes van mostrando sus productos al momento de ir grabando el video están en los costos ¿cierto? si pasamos ya a la 5.8 acabamos de la de ingreso chicos la de ingreso básicamente ahora no me pesca el si salió aquí si ahí está gracias Alejandro perdón no habíamos saltado un par en los ingresos ¿estamos claros? ¿está bien? ahora vienen muy bien ahora vienen tres preguntas que son muy similares en estructura ¿qué recursos clave se deben gestionar para que nuestra oferta de valor llegue a los diferentes segmentos clientes definidos en el modelo negocios y aquí la rubrica nos exige la postulante escribe claramente al menos tres de los principales recursos clave necesarios para que la oferta de valor llegue a su cliente tres recursos clave entonces ¿qué tienen que responder? como equipo de trabajo a través de nuestro estudio mercado descubrimos que los principales recursos son los siguientes tres recurso clave uno describen recurso clave dos lo describen espacio recurso clave tres y lo describen entonces hay recursos clave que son bien genéricos para cualquier empresa yo siempre pongo como recurso clave uno nuestras personas nuestro equipo de trabajo nuestro equipo de trabajo es clave porque a través de ello nosotros desarrollamos la propuesta de valor desarrollamos los productos en sí el equipo es el corazón de nuestra empresa que permite desarrollar lo que nosotros estamos proponiendo recurso clave dos pueden ser las materias primas los insumos necesitamos insumos de calidad porque prometemos un producto que esté disponible siempre necesitamos que ese recurso esté en las condiciones tanto tantos sean reciclables sean amigables con el medioambiente todo eso que puede ser parte de nuestra propuesta de valor otro recurso clave aparte de las materias primas pueden ser las maquinarias porque después a lo mejor alguno de ustedes va a pedir maquinaria entonces ahí tiene que ser importante que las máquinas la tecnología un programa si un servicio un software a lo mejor un software de gestión con las personas van a ser recursos clave ustedes saben cuál es su negocio ustedes sabrán cuáles son los mejores recursos pero yo les recomiendo siempre partir con las personas materias primas equipos tecnología puedo poner más de 3 pueden poner más de 3 el tema es que el mínimo es 3 para sacarse el 7 actividades clave adivinen cuántas actividades clave le piden 3 con 3 me saco un 7 la postulante escribe claramente al menos 3 de las principales actividades clave actividad clave 1 actividad clave 2 actividad clave 3 que pueden ser actividades clave por ejemplo ustedes pueden ver toda la caída en el negocio desde el abastecimiento mi actividad clave 1 va a ser abastecerme de materias primas de calidad tener una cartera de proveedores suficientes para que si uno me falla el otro va a estar disponible otra actividad clave puede ser la capacitación como mi equipo es mi recurso clave nos estaremos capacitando continuamente en forma de vender en forma de mejorar nuestra producción otra actividad clave es la venta piensen siempre como lo más importante en un negocio va a ser la persona vender y producir entonces actividades pueden ser relacionadas a la producción relacionadas a la venta relacionadas al equipo de trabajo ¿vamos bien? Pregunta 8 y acá nos preguntan ¿cuáles son los costos fijos y variables en que debe incurrir su negocio a través de la actividad de recursos clave? ¿qué tengo que responder? describo la estructura de costos de ley de negocio identificando costos fijos y variables de cada recurso y actividad clave entonces tengo que poner todos los costos fijos y variables de las 6 unidades que puse anteriormente las 3 actividades y los 3 recursos clave ¿tengo que ponerle números? no necesariamente no necesariamente tengo que poner esto me cuesta 75 pesos esto me cuesta 80 mil no la estructura puede ser los costos fijos son electricidad tanto tanto para el recurso va a ser esto importante que quede identificado cuáles son los costos si ustedes además tienen el número lo pueden poner pero no es obligación pero es importante que por cada recurso y por cada actividad clave tengan diferenciado costos fijos y costos variables los costos fijos son los costos que vamos a pagar independiente que estemos produciendo o no por ejemplo si vamos a pagar un arriendo como decía acá la compañera el arriendo lo vamos a pagar siempre es un costo fijo si vamos a hacer sopa y pilla un costo variable va a ser el aceite porque vendiendo el aceite es la producción entonces piensen para diferenciar un variable de un costo fijo si yo dejo cerrado mi negocio un día ¿qué dejo de gastar? esos son costos variables pues no los estoy gastando porque no estoy produciendo ¿qué costos sigo pagando? esos son costos fijos y la última pregunta del Canvas es ¿cuáles son las alianzas gestionadas para mejorar la satisfacción de mis clientes a través de la oferta de valor? ¿cuántas alianzas? ¿cuántas alianzas creen que les piden? tres la postulante describe claramente a lo menos tres alianzas clave entonces ¿a qué que recomendamos? tenemos alianzas clave con los proveedores con los distribuidores con campañas de marketing con asociaciones gremiales ustedes verán cuáles serán las más importantes para su negocio pero siempre piensen en la asociatividad es un concepto importante para hacer CUTEC entonces decir que van a participar en un gremio en una cooperativa es un punto importante decir que tienen alianzas con los proveedores para satisfacer siempre la necesidad de los clientes en el modo más apropiado también es bueno con los canales de distribución en general con todo lo que les permite a ustedes mejorar la propuesta de valor alianza clave 1 alianza clave 2 alianza clave 3 tengo más puedo poner más y el modelo de negocio tiene que ser coherente como les decía durante todo el discurso todo está relacionado a la primera pregunta que ¿quiénes son mis segmentos de clientes? ¿y cuál es mi propuesta de valor? los criterios de evaluación acá final que vale un 20% la nota es que haya coherencia entre lo que respondía anteriormente la estructura de costos es bastante sencillo porque tienen que llenar solamente el total hasta el 2018 CERCOTEC les pedía todo el detalle y de hecho no les pedía un modelo de negocio les pedía un plan de negocio era un documento de como 200 páginas era impostulable para alguien que no tuviera herramientas de formulación de proyecto era muy difícil postular a CERCOTEC hoy día es más sencillo esta es la estructura mínima que les pide CERCOTEC en las acciones de gestión empresarial son dos áreas inversiones y acciones de gestión empresarial en acciones de gestión empresarial que en la primera parte se pueden gastar hasta 500.000 pesos del subsidio el mínimo es 200.000 el máximo es 500.000 acá tienen asesorías técnicas capacitaciones marketing formalización lo recomendable es que tomen por lo menos dos mínimo 200.000 en total máximo 500.000 entre las sumas los dos y de esas dos sí o sí hagan acciones de marketing pero no se queden con una quédense con al menos dos entonces podrían tener acciones de marketing y asesoría técnica por ejemplo por ejemplo contratar una empresa para que le ayude a desarrollar mejores productos o una certificación y en marketing todo lo que ustedes saben ahí de comercializar ya en la otra parte que se gastan los otros 3.000.000 o 3.300.000 si se gastaron el mínimo es compra activos habilitación de infraestructura capital de trabajo infraestructura si pueden evitarlo lo evitan porque cada persona que ha ganado uno de estos fondos y ha ponido infraestructura le ha significado un montón de papeles porque Cercotec les va a pedir si son dueños que tengan el permiso que tengan el permiso municipal que quieran hacer cambio y como la duración del proyecto son tres meses a veces ni alcanzan entonces se quedan fuera de este gasto entonces les recomiendo siempre Cercotec ve con buenos ojos la compra de activos ya sean fijos intangibles computadores maquinaria algún software por ejemplo licencias de programa todo eso sirve como activo fijo en capital de trabajo pueden gastar un máximo un 40% del total de inversiones si por ejemplo se gastaron 500.000 en la primera parte y les quedaron 3 millones para esto de esos 3 millones puedo gastar un 40% es decir 1.200.000 máximo en capital de trabajo y que es capital de trabajo contratar nuevas personas que aquí ojo nuevas contrataciones según base no puede ser un familiar directo no puede haber relación entre mí y la persona que vaya a contratar arriendo materias primas mercadería entonces yo por lo general que es lo que veo en los proyectos harto en compren activos y harto por ejemplo en compra de mercadería materias primas eso como lo recomendable y ahí le va a quedar la estructura en la página y le va a salir también si está bien o está mal pero ojo siempre respetar los porcentajes aquí también les va a salir un estimado por ejemplo para que también tengan ojo con eso porque hay un pago de IVA Cercotec no cubre el IVA entonces aparte del cofinanciamiento yo tengo que poner el IVA porque el IVA en la mayor parte de los negocios hoy día antes era distinto antes los servicios no pagaban IVA hoy día sí tengo que pagar el IVA y eso tiene que salir del bolsillo del equipo de trabajo entonces también hay que tener suficiente capital como para poder pagar el IVA tomando en consideración que se puede recuperar si que ustedes hacen ventas si hacen ventas hacen gastos el IVA se puede equiparar para que ese no sea un gasto directamente su bolsillo ¿el tipo de trabajo anteriormente? tú dijiste que no se podían colocar familiares pero dentro del equipo o sea ¿se puede pagar a una chica para cuidar un infantil por ejemplo? sí mientras no sea familiar directo tuyo no hay problema la familia puede ser parte del equipo de trabajo lo que no puede hacer es pagarle con parte de los recursos ya pero el equipo de trabajo puede recibir los recursos porque están integrados no te entiendo ¿el equipo de trabajo? no pues el equipo de trabajo el equipo de trabajo la persona que postula no puede recibir parte como sueldo yo no podría recibir sueldo ni ningún familiar tuyo ya pero el equipo de trabajo el equipo de trabajo que tú contrates mientras no tenga una relación sanguínea contigo ni pareja legal puede recibir sueldo en Corfo sí se puede en Corfo uno le puede pasar plata hasta el perro pero es otro tipo de financiamiento y otro tipo de talla el video el video importante que tiene tres elementos mínimos que es la presentación del emprendedor o emprendedora es decir y vamos a ver la rúbrica el tiro mi nombre es represento esta empresa soy tengo tal cargo ¿por qué? porque la rúbrica dice la emprendedora se presenta mencionando tanto su nombre como la empresa o emprendimiento que representa y el cargo entonces si yo no hago eso si no me presento apropiadamente al tiro tengo un 1 en esa parte o sea soy Felipe Carvajal soy uno de los socios fundadores de YACACHE empresa dedicada a tal cosa la presentación si vamos a ver unos videos de ahí descripción del problema cuantitativo los datos sabías que se gastan más de tantos pesos al año en este negocio o 4 de cada 5 perros prefieren no sé loco y ahí empiezan a dar datos del mercado que sean relevantes y porque es un problema y ahí dan la descripción de la solución con los ejemplos va a quedar un poquito más claro importante que la grabación sea siempre en vertical por eso le decía un computador sirve a un celular horizontal veamos los ejemplos Alejandro porque con eso estamos listos con esto te paso en quiero ver el video de Belén que está aquí porque les voy a mostrar el video así a ver cuando pasen la siguiente rata bueno más que no estaba cuando la pelé bien vamos a ver los videos para que tengan ahí una visión de cómo tiene que ser el pitch ¿cierto? que ustedes tienen que presentar vamos a partir aquí con con esta atendidora que grabó un video vamos a escuchar hola yo me asiglo a ver soy la América de Dios ¿cierto? hola 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 Gracias. 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 Gracias.